Buenas, voy a un ratito solo nada más, voy a tocar un poco la española, la clásica, como una mezcla de Cian y World Games. Bueno, lo que vaya saliendo, es algo que está estudiado, pero voy a hacerlo improvisado, voy a ir desfasando. Bueno, voy aprendiendo a la gente, con esta pinta que tengo ahora, yo empiezo. Que si quieren ir, pues bienvenido sea. Va a ser muy cortito esto, no dura nada. Venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 simplemente una mezcla de cian y cian y gold games más algunos fáciles me he pegado me he tropezado por momentos pero bueno no está mal venga un abrazo